hola gente cómo están estamos acá un nuevo vídeo para este canal y bueno yo en esta ocasión haré una especie de análisis de un trailer que bueno no es de marlin y si quiero la otra cosa especial no también que mi canal no se trata de juegos no hablaré sobre la película sobre la nueva película un personaje de sea muy conocido sonic que hace como el año pasado se había confirmado que iba a salir una película sobre este personaje tan querido de los videojuegos de sega y bueno yo tampoco leí mucha bolida pero si sabía que a sonic había jugado los clásicos de sony y también la versión ex esa que hicieron no sé la que hicieron los fans o algún alguien o gente no bueno me la que más yo y bueno y sé que las películas basadas en videojuegos sufre como una maldición de que los productores siempre le hacen muy mal las películas éstas ya pasó en muchas ocasiones no tampoco tenía mucha interés en esta película no pero bueno cuando salió el trailer la vi y dios mío la apariencia de sonic como lo hicieron su rostro estaba muy feo se muestra comparación es totalmente distinto al sony clásico no hay un fan feel hecho por fans es tan mejor como el uso de sonic y bueno no sé como como pudieron hacerlo así de sonic no se parece mucho parece cualquier otra cosa y como se corre rápido tampoco tampoco es para ponerle rayos parece un flash parece mag no parece sonic eso parece flash si su apariencia es muy fea la parte del rostro capaz se parezca algo pero no mucho y eso obviamente a la gente los fans de sony no le gustó nada que hasta ahora el director de la película dijo que era posible para modificar el diseño de sonic y bueno por lo menos aceptaron su error no y bueno por lo menos la hagan algo distinto o por lo menos se esforzaron a ver cómo se resultó al final y bueno yo acá tenemos acá el trailer tiene unas cosas capas en cuarto por ciento interesante no es y acá aparece que este policía encuentro un pelo de animal azul y bueno es en verdad menos que sonic y bueno también el cgi está no está muy terminado me parece no se ve demasiado bien y si corre tan rápido como flash que bueno pasará un portal a veces y bueno establemente el ejército quiere cazar a sonic y con el malote que saca que es jim carrey hace de malo de sonic que mucha gente obviamente y yo también veremos la película sólo por él pues jim carrey y bueno acá parece que lograron adormecer a sonic con un dardo pero acá la expresión de sonic si está muy fea y ya ha decidido muchos memes y comparación de que cómo debió haber lucido esa apariencia de sonic y bueno acá vemos que ese amigo o sea el amigo del humano ese que encontrará que es el actor de ciclo pero creo que dicen algunos y bueno son escapará del tipo malo de tipo malo que jim carrey para que quiera actuar a sonic no sabemos para qué y en la casa ni puede crear círculos que puede transportar el auto strange puede transportar el otro lado no sé y como acá jim carrey lanza misiles cuando son y está ahí parado y logra descargarlo todo como si fuera flash y vamos a ciclo que y éste creo que debe ser su interés amoroso y bueno él tiene a sonic en su maleta agua y bueno al final del trailer vemos la apariencia del villano de sonic tal como es en el juego así cargo y con el bigote no y jim carrey en posiciones de lucas hay jim carrey y bueno esa apariencia dicen que ese será en la parte final de la película porque como vemos jim carrey tenía cabello todavía y está en y ahí parece que está en otra dimensión me parece que se da cuando derroten creo se va dando para una escuela ponerle y bueno eso es todo sobre sonic no hay mucho a decir para el próximo trailer que se estrena de noviembre esto y así a sonic le desmodifican su diseño y por lo menos se vea digno a traer a digno de personaje así invite puede hacerlo también mejorarlo como detective pique los pokémones se ven muy reales pero esto va a ser muy bien ojalá lo mejor en las unas y son pero vemos que para falta unos meses para estrenar si lo pueden cambiarlo bueno yo tampoco me importa mucho esta película la de obviamente por jim carrey que bueno más mis actores favoritos de todo el mundo nuestro puede ser de la película para no de una reseña acabar de un vídeo de éste cuando se ganó chévere no y bueno eso es todo hasta noviembre no más y bueno ahora sí para el trailer en versión latinoamérica con son producciones de palmo piso en el doblaje latinoamericano siente que una película hace un fracaso y siempre nace una especie de artimaña llamando youtube para que haga la voz del personaje principal o de algún personaje en para llamar atención de los seguidores de ese youtube el pasivo así de escucharlo como ese personaje en la película si vaya a verlo los fans del el youtuber este y bueno el youtuber que bueno para empezar a para molla hizo varias veces con esto como con ahora soy germán para hacer la voz de un mamut en la la y la era del hielo 5 en a con huele de tu morro para la voz de un villano en las tortugas niña 2 que es una mierda ya vi y bueno ahora a quien ha llamado al luisito comunica el rulo va a ser la voz de sonic que su voz es claramente no le pega solo cierro el ojo y me llega a la mente loisito comunica no me imagino nada sonic la voz de radio en la película de radio del morador es más es mucho mejor la voz esta del actor presionando esta verdad es de voz principal dios santo en españa también youtuber quería ser la voz de y estaba por lograr no de ser la voz de sonic ella en españa me olvidé quién era pero bueno pero él dijo que no pues si no le quitarían el empleo o uno que estudió en el doblaje así para para hablar solo en español no y bien lo fue y creo que lo tomó bueno un actor de doblaje no era acá latinoamérica pasó lo contrario y si era muy obvio el sitio comunica será la voz de sonic le guste o no creo que a la gente le gustó pero yo solo queda comentando mal no le pega muy bien pero bueno que se puede hacer y bueno nada más sabes que salga lo único bueno del trailer fue bueno jim carrey y la música de fondo que me hice muy adicto esta música grabar está muy buena esa música nada más restos el resto esto una no hay formación de la película de sonic y hay como se dan los otros bichitos los otros amigos de sonic como teis y los demás no son en su rostro en ese en esta parte no se ve nada mal pero bueno está muy deforme como he dicho y bueno el photoshop que hacen los fans luce mejor no y ojalá los productores lo modifiquen ya como dijeron antes no en el twitter este que bueno el directo dijo que va a hacer lo posible para mejorarlo y bueno es un alivio o algo así como no escucharon al público y bueno hay que esperar hasta noviembre de que sucede no cuando salga un último trailer y bueno hablando de personajes de videojuegos las críticas sobre detective pikachu son muy positivas yo con esto ya quiero verla definitivamente ya había visto los trailers sobre el detective de pikachu que este pikachu habla y tiene la voz de deadpool el ryan reynolds y si me da mucha gana de esta película y vemos que pasa y que pokemon desaparece sé que no aparecerá el ash o el equipo o que o misting lo demás no van a aparecer no hacen otros personajes dueños de los pokemon con compañeros pokemon y bueno pues a ver quiero esperar cuando salga la película y capaz de una crítica o si no bueno va a ser en hd la manja de un vídeo pero si si quiero ver la tato de pikachu y bueno gente eso es todo por hoy si te ha gustado el vídeo puede darle un me gusta compartirlo y suscribirte a la campanita si te avisa youtube de vez en cuando no se escapa anda mal si te da cuando yo subo nuevos vídeos pues en mis redes sociales la twitter lista de las demás y bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta la semana que viene o unos días y vemos cómo me va la semana no sé y bueno eso es todo hasta luego chau 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 chau